Artista siempre ha mantenido un romance con la bachata A tal manitud que ese matrimonio lo ha convertido en una trayectoria de 30 años De grandes éxitos, paseando su música por diferentes continentes Tanto europeo como americano, tío Paco Vamos a ver si se sabe en esta Nereida Medicina de Amor Morena, yo soy tu marido Y la que todos estamos esperando Yo que fui su novio primero Me diste la oportunidad, pa' qué Damas y caballeros Indiscutiblemente el bachatero que vamos a presentar a continuación Se ha mantenido en el gusto popular de todos nosotros desde el día uno Sentado en el altar de la fama Dice así, Dani, ¿quién es? Raulí Rodríguez Raulí Rodríguez Raulí Rodríguez Raulí Rodríguez ¡Gracias por ver! 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 Eso viene, eso viene Sí Vamos a seguir llorando Esta noche ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Me encuentro triste Te voy Porque se fue Mi amor No sé cómo resistiré A tenerte lejos Si eres mi corazón ¡Dale, dale, dale! ¡Hueizo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habby! ¡Bababá! Mi hermoso caña, guantesco destino Si pasa, dile que deje a la paz Por favor, que brille el sol en el camino Que piso de tus flores al andar No quiere nada, bebé Dime a Dios que hizo al verdad Tantas veces le metí Y hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marchar a la paz Como en Juan Quirollón Y cuando te apagaré ¡Ay, hombre! Con finales imposibles ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin tu amor yo no soy nada ¡Ay, hombre! Que vacío a llenar Y ya comprobé Que no puedo conmigo sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no estás Ahora no sé Ahora no sé Si yo no soy canto Ni suena Voy a perder Después que tal te va a ganar ¡Ay, hombre! ¡Viene! 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 Si llega a ser un alto en el camino ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! No se hagan ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Música 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 Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Porque yo no puedo querer vivir así Dos mujeres Sabes mi amor que yo no puedo ser de ti Porque soy comprometido Y quisiera ser sincero con tu lindo corazón Se da pena estar sufriendo por mi amor Y no poderte por escoger Sabiendo que eres linda y en el que es mi mujer Pero en la vida las cosas nunca salen bien Y uno tienes que padecer Por un amor que encaprichó a tu corazón Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Porque yo no puedo querer vivir así Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Pero cariño Pero cariño Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Por un amor que encaprichó a tu corazón Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Búscate otra mujer y puedas ser feliz Porque yo no puedo querer vivir así Búscate otra mujer y puedas ser feliz 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 ¡ROMA! ¡ROMA! ¡TERRENO! ¡Yo quiero ROMA! ¡Mujeres, están bebiendo! Porque yo empecé a beberme un traguito Se bajó de esta vaina Porque el hombre que bebe Se pone sabroso Emanuel Oye, para un cumpleaños Faraón, felicidades Te queremos mucho, Faraón ¡Bendiciones! Al peruano no, no lo queremos ¿Tú sabes por qué? Por Chimoso ¡Está mi mujer, está mi mujer! ¿La mujer tuya? Una de ellas, una de ellas ¡Tú sabes lo que tú haces! En Dominicana le llamamos el corre camino No Es un hombre bueno No se ponga celoso, no Es verdad, es verdad ¡Bótelo, bótelo! ¿Cómo es, cómo es, hijo, qué? ¡Hijo de qué! ¡Ja, ja, 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 ja! Emelin, saludos para ti De parte del negrito Emelin ¡Ay, Dios mío! Yo los quiero mucho a los dos A los dos Vamos a cantar esta canción hermosa ¿Viene? Si yo pudiera volar Si yo pudiera volar Ya estaría contigo Hoy me doy cuenta que no puedo vivir Sin su amor No me había Espérame Espérame Día que viene y va Esperándome No te preocupes que los años pasarán Y volveré Y saber Volveré Ayer me puse a llorar Cuando veía tocar Y me decía Cansada de esperar Hoy me encuentro Y no sé ¿Cómo dices? Espérame Porque me muero Porque no puedo Vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo Vivir sin ti Oye, Julio Para ti Esa bachata de tú Me gusta, Julio Mira Viena Viena Si yo pudiera volar Ya estaría contigo Hoy me doy cuenta que no puedo vivir Sin tu amor No te preocupes que los años pasarán Y volveré Y volveré Por qué me caer Ayer me puse a llorar Cuando veía tocar Y me decía Cansada de esperar Hoy me puse a llorar Hoy me encuentro Y me puse a llorar Y me puse a llorar Después quédame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo Vivir sin ti Pero vuelve, mami Y me puse a llorar Yo ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidades para todos ustedes! ¡Para todas esas mujeres hermosas! ¡Le vamos a cantar esta canción! ¡Piel sin alma! ¡Para todas las mujeres gritonas! ¡Anny! ¡Para Anny esta canción! ¡Para Anny esta canción! ¡Para Anny esta canción! ¡Para Anny esta canción! ¡Para Anny esta canción es para ti! ¡Tú la quieres también! ¡No! ¡A ella le vamos a dedicar la ropita vieja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro, claro! ¡Eh! ¡Raymond Ascona! Manuel, prepárate que tú vas a cantar esta noche Tú vas a cantar conmigo Aquí todo el mundo va a tener que cantar Tío, tío Paco, tú vas a hacer coro Tú no sabías agarrar un micrófono, tío Te equivocas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, ay, ay, ay! ¡Vamos a seguir! Dice que está arrepentida Que el obeso que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia Y aquí el bonito recuerdo poco a poco se borró Se escapó de sus labios Y aquí el te quiero que suavemente subjue su rol Hice el puto en el pasado Aquí el bonito recuerdo que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ya dices su gran amor Pero no te insumina de miedo Esto fue que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Sigue engañando mi amor Y explica la verdad en tu silencio Verás que al fin habrá dolor Y sin alma Y sin alma eres para mí Tienes corazón Quarganza 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 Tienes sucederis Llegas por un gran amor Y sin alma Sin alma eres para mí Tienes corazón Quarganza 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 Tienes sucederis Tienes sucederis ¡Pero qué rito! 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 ¡¿Dónde está la gente de República Dominicana?! ¡Rama! ¡Oye, negro! ¡Yazzo! Si supiera cuántas cosas ha pasado Si supiera cuántas cartas te escribí Si supiera cuántas cosas me contaron hoy de ti De ti Si supiera cuántas cosas me recuerdo Si supiera cuántas veces te soñé Si supiera que esta noche la pasé pensando en ti En ti Si eras como yo Creías como yo en el amor Si eras tan feliz Poniendo en mis pupilas como yo En ti Si eras como yo Creías como yo en el amor Si eras tan feliz El día del otoño amaneció Si eras tan feliz Si eras tan feliz ¡Wendy! ¡La Rola! ¡Wilson! ¡Ese es mi amiga! ¡Wilson! 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 Si supiera cuántas veces te recuerdo Si supiera cuántas veces te son Si supiera que esta noche La pasé pensando en ti En ti En ti Que eras como yo Que eras como yo En el amor Y que eras tan feliz Poniendo en ti tu vida Como yo En ti En ti Creías como yo En el amor Y que eras tan feliz Que el día del otoño amaneció Oh, 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 oh Si, ni, 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 ni Yo quiero rama ¿Qué dice el público? Están bebiendo rombo esta noche Ay mamacita carajo El hombre que no bebe rombo El hombre que no bebe rombo No hace nada en la cama Ay, 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 ay ¿Eh? ¿Que yo qué? Yo tengo que dar un regalo grande Ay, Dios mío, hoy es día de mamá Hoy se mama ¡Eh! Wendy, yo no dije nada Yo no dije nada, Wendy Ay, ¿qué más hay criado? Eddie, usted tiene que celebrar el día hoy con mamá Eddie con mamá tiene que celebrar el día Moquica Ah, a mi comadre Mónica Ay, comadrita No la estaba viendo Bendiciones y felicidades para usted Con mucho cariño De su cacique Ay, Dios mío Yo ¿Quieren bachata vieja o nueva? Vieja o nueva Vieja o nueva Vieja o nueva Ay, Dios mío Oye, Flick De tapa el otro, carajo Hombre, que beba, carajo Ahorita no se sabe dónde tiene los pies Bueno Señores Esta noche Dice Wilson, el propietario de esta disco Que tenemos una hora más para bailar Eso va por la casa Por la casa Por la casa mía No 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 Ay, qué rico Mujeres, beban Kiomán, el peruano, está bebiendo ya Eso me gusta yo más A Omar le encanta el chivo dominicano ¿Y la qué? Y la mujer dominicana Oye Usted, usted es dominicana Ah, ok Solfari Al Solfari, la que yo le canté Solfari Para usted Con mucho cariño Ah, maldita loca Y los muchachos del barrio Le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco Y ella gritó Y ella gritó No, señor Ya lo ven Que vivan todas las mujeres locas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hola Maldito cable coño Herida No quiero nada contigo Y fue la que me ofreciste Tu cariño Tu cariño A otro cariño Se lo entregaste Te apesó Y triste Herida Me traicionaste Y me traicionaste De él Siempre que este mundo me hace Si amor y siempre te diga Traiga tu voz Con tanto la represión En el círculo Con tanto del serpeño ¡Roma! ¡Roma! que yo esté perdiendo. Y nunca llovió, olvidaré, cuando lo que a mí me hiciste, de reina vuelve otra vez. Que me apague, de reina, todo lo que a mí me hizo, por ella ser traicionada. Que me apague, de reina, mi amor es mi cariño, de reina, todo lo que a mí me hizo. Tocándole ese tren, la suena a tu beso, de reina, todo lo que a mí me hizo. Que me apague, de reina, todo lo que a mí me hizo. Mi amor es mi cariño, de reina, todo lo que a mí me hizo. Tocándole ese tren, bailaré a ti. Ramo! 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 Viene, viene! Pimbo, coño! Pimbo, coño! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, eso no es así ¡Ay! El cielo se me ha ido Le encantan las mujeres Las mujeres que son malas Que botan al marido de la cama Y después le dicen que lo recuerdan ahí Todo esto vaina así Es verdad Es verdad No quieren que uno se acueste en la cama Y no botan así Que se ha dormido ¿A dónde? Pero dilo Que si yo he dormido ¿a dónde? En el mueble Oye, yo tenía que dormir en la cocina Porque Andrea se encojona Mira ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wendy! Vamos a cantar esa canción Es una canción linda Una canción hermosa Para ti ingrata mujer Ingrata El cielo se me ha ido De la vida Pues no te quedan más razones Para amarme En la de que algo de mi cama Está vacío Y al otro lado Tu foto insiste en hablarme Que dices que en las noches Siente frío Que no peor de todo Que ando al mí conmigo Que te da miedo Que me siga acostumbrado Para ya ser así Estoy acostumbrado No te preocupes por mí Que voy a estar bien Que puedes marchar Y agradezco el tiempo Que estuviste aquí De una piel o de un Nunca te voy a olvidar Y se genera el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora Se pierde en el viento Se pierde en el viento Te pienso Y tus siluetas se pierden en el viento Mientras te alejía más Te siento Y tus siluetas se pierden en el viento En el viento Tiene el viento Te llevan las sonrisas de mi sonrón Hasta la sombra se me va con tu beso Es imposible Es imposible que la tenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerda Si alguna vez recuerda que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida Es bien presente que mi amor está sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides Nunca te olvides de Dios Hablado con él Te digo que tú Necesitas tiempo para caminar Así comprobar que tu vida soy yo Y se me aleja el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora no sea un poco a mí Pero que algún día me amas el amor Mientras te pierdo más Te pienso Y tu retrato me duele en las manos Mientras te alejía más Te siento Y tus siluetas se pierden en el viento Mientras te alejía más Te siento Y tus siluetas se pierden en el viento En el viento Que viva la República Dominicana Aquí lucho Liceita Ese es el equipo mío Ese es el equipo mío Hoy no hay aquí lucho aquí Los liceitas mandan Usted es liceita ¿Eh? No es liceita ¿Aguilucho? ¿Usted es aguilucho? Pues le vamos a cortar la sala Por pájaro Es por herencia Es por herencia Yo no tengo la culpa Mi papá Seguimos con machata vieja ¿Qué fue? Wilson dijo ¿Qué? ¿Que ya? Wilson Wilson no vamos En serio Seguimos Wilson aguanta la multa Paramos Seguimos Paramos Es mentira Es mentira Es mentira Ay Dios mío A Jenny Oye Tú manda Tú manda Esta noche Señores Esta canción La escribí En el año 1995 Y la grabé Ese mismo año ¿Eh? Esta canción hermosa La escribí Allá en el campo De República Dominicana Debajo de una mata De tamarindo En serio De verdad Debajo de una mata De tamarindo Escribí esta canción Que se llama Medicina de amor Porque tú eres La mujer Que me puede curar Y cáncer ¡Mamuelito! Medicina de amor Y es uno de ti Que tú eres La mujer Que me puede curar Mi cáncer De amor Otro año Pasé Un río Y No olvides Mi corazón Que me puede curar Dándome Tu amor ¡Alemancita! Wendy Gravel Que yo sé Que eso es lo que usted quiere Trabal Wendy Wendy Mierda Si me deja morir mi corazón No lo limpies mi corazón Que te cuidaré Que te cuidaré Donde vaya mi amor Te cuidaré Porque no me guardo ahora en cor En mi corazón Mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él me consolaré Y quizás mi amor Felicé Medicina de amor Y llegar con ti Que tú eres la voz Que me fue curada Mi cáncer Raulito El Hijo Vivo Oye Rami Que vivan las mujeres Nato Nato Fan número uno Ese es de los míos Fátima cumpleaños Fátima cumpleaños Esta noche Felicidades Si no te tengo Raulín Si no te tengo Que se me venga El mundo encima El infierno Si tú te aleja Que me consuma Se multiplica Ese es de los míos Que se me venga Y si no te tengo Echate pa' acá Oye Cristian En San Francisco Está en línea Echa pa' acá Echa pa' acá Déjenlo cruzar Está todo bien Oye Cristian Pero que envidia Tú tienes Y Emiton Emiton Está todo bien Sí Todo bien Y Emiton también Mi gente De San Francisco De Macorís Mariela Y Alisson ¿Dónde están La gente De San Francisco De Macorís Tú sabes Que te quiero mucho Gracias hermano Vamos a seguirme Abelito también Abelito también Está pidiendo una canción Muy linda Primer hermano de Dani ¿Quién es Abelito? ¿Dónde está Abelito? Abelito para usted Pide lo que quiera Que yo te lo doy Dime lo que anhela Que yo te lo doy Dime lo que anhelas Que yo te lo doy Dime lo que anhelas Que tu corazón Ay Dios mío Yo la voy a cantar Toda esta noche Una Abelito Eso viene también Vamos a complacer A las mujeres Primero Abelito ¿No era? A las mujeres Vamos a complacer A las mujeres No es tan fácil Olvidar Que me olvidaron Mucho menos entender Que no mentir Si después Estar conmigo Tanto Si Hoy te alegra No es lo mismo Que te alegre Sin hablar Al que me dejes Sentado Sin oír En espera Mi momento Quiero hablar Me deciste Que si Si hubieras Si hubieras Desmuchado Que no me moriría Y hubiera Pegado un tiro A tu fotografía Y me hubiera Preparado Para despertar Un día Y no encontrarte Si no te quiero Si no te quiero Si no te quiero Durán Durán Ay Estas mujeres Están borrachas Ya Que vivan Las mujeres Bien Oye Baila 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 No es tan fácil Al mirar Que me olvidaste Mucho menos entender Que no me tientas Si después Estás conmigo Tanto Si Hoy te alegra No es lo mismo Que te alegra Sin hablar Al que me dejes Sentado Sin oír Ven Espera Mi momento Quiero Hablar Parecido Como dice Que si hubiera Suspechado Que no me Amaría Y hubiera Pegado un tiro A tu fotografía Y me hubiera Preparado Para despertar Un día Y encontrarte Si no te Blachi Tú eres de lo mío Blachi Se multiplique Mi pobreza Y que no vuelva Como una sola Partida Y como no pude Comprar Yo la casa En Nueva York Y te abren De dos velas Dentro de la vida Para que vea Las estrellas De mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como era que Ella me Y no te Dejo Que se me Venga El mundo Y sí Que mis Que mi amigo Se atestima Y que me Que se me En el Bien No Sigue Y tú Te alegres Que me Consuma La tristeza Se multiplique Mi pobreza Y que no Vuelva Con la sola Partida ¿Qué dice el público? ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Yo le voy a cantar su canción Para que no siga sufriendo Y su marido está detrás de usted ahí Ya yo le dije a él Y lo que él tiene que hacer Esta noche tiene que darle muchos regalos ¿Oyó? ¡Eli! ¡Eli! ¿Usted me está escuchando? Esta canción es para Wendy De parte de usted Le encanta esta canción a Wendy ¿Quieren bachata vieja? ¿Quieren bachata vieja? Soledad No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Que Cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor La que yo quería Que es tu primer amor ¡Viana, viana, viana! ¡Viana, viana, viana! ¡Viana, viana, viana! ¡Viana, viana, 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 v Soledad No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor Aunque yo cría ya de mi servidor Que mi primer amor Aunque yo cría ya de mi servidor Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Si padecerá llevo Que ha dejado solito ¿Qué hago yo? Si padecerá llevo Que ha dejado solito ¿Qué hago yo? Y si ella a mí me quería Que me negara su amor Y si ella a mí me quería Que me negara su amor Yo la quería tanto No he podido olvidar No, no Yo la quería tanto No he podido olvidar Soledad ¿Qué es lo que siento mía? No, no ¿Qué es lo que siento mía? Esta soledad Que me está matando ¿Qué es lo que siento mía? ¿Qué es lo que siento mía? Esta soledad Que me está matando Estos son los que me están matando Por Samuel Por Samuel Que me voy a morir Por Samuel Que me voy a perder No, no Ay, ay, ay Que me está matando Ay, ay, ay Que me está matando ¡Ángela! ¡Felicidades! ¡Ángela! ¡Felicidades! ¡Y que cumpla muchos años! ¡Aíste, Ángela! ¡Sube la copa, Ángela! ¡Súbela! ¡Yeah! ¡Pipo, coño! Esa misma es la mujer Que gana mi corazón Me quiere olvidar lo triste En tu sangre, coño En el asiento yo de él Jamás será feliz Que lo que no me dice Que solito te amo ¡¿Cómo dicen?! ¡Y fiel! ¡Ruente, si atracionará! Quiere que aprendí a tener Para que pague tanto de pena ¡Y fiel! ¡Ruente, si atracionará! ¡Viene que aprendí a tener ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! a los que están bebiendo romo, mira, hay que beber romo, a esa mujer ya quiero, por esa mujer yo te amo, a veces me pregunto por qué, la vida me ha apagado tan mal, después de tanto tiempo tenerla, no sé cómo podré olvidar, sus besos y sus caricias, su linda forma de caminar, ay. ¡Más fuerte! Y yo no sé por qué razón me olvidar de ti, y yo no sé por qué razón me olvidar Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez. Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez. Morena, yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez. Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo. Porque te quiero ver, porque te quiero ver. Yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez. Pero yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez. Maldita coca Esa está fina Y quien la toca La toca como es Ay mamacita caramba Hace tiempo que no me siento un hombre feliz Y es que no puedo ni visitar Si tenemos café Mi vida ya se te ama Noches y luna Si te besame en ti te amaré Yo te amaré Te amaré No aguanto más Te buscaré No puedo más No aguanto más No puedo más No aguanto más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Jenny! ¡Vamos a cantar conmigo todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice el público? ¡Suscríbete al canal! Señores, para todas las madres que están aquí esta noche, esa madre dominicana que son tan buenas con sus hijos y buenísimas con su marido, esta canción que dice. Hoy que tú te vas, solo me queda llorar, hoy que tú te vas, solo me queda pensar por las calles camino. Que me dé la medicina de amor, que me arranque el dolor, que esa época reconoce. No supo valorar el amor que le di, esa encanta mujer, que hubo una traición, que es por eso que yo, cansado de llorar, hoy amor ya no creo, no creo que yo. Donito, de lo tuyo, de lo tuyo, el poli. Oye Poli Poli, 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 Poli Para el Poli con mucho cariño Señores Eugenia está de fiesta de cumpleaños esta noche Felicidades Eugenia Eugenia Usted que cumpleaños hoy La suegra Te jodiste tú Felicidades con mucho cariño para usted En esta noche Ay Dios mío Abelito de segunda base ¿Dónde están las mujeres esta noche? Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste la oportunidad Y quererte cada día más Quieres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Señores Con la copa arriba Vamos a ver lo que están bebiendo Lo que están borrachos con la copa arriba Con el corito que dice Arriba Para el centro El Pipo Lo que están borrachos con la copa arriba Yo que estoy en el coro Es un cabelo Lo que están borrachos con la copa arriba Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste la oportunidad Para hacerte el amor Y quererte cada día más Que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Como es su conexión Como es ella Haciendo el amor ¡Julio! Ahí sí hay cuantos de verdad Wilson es tacaño Una mujer como tú Nunca yo la encontré Porque en mi vida tú fuiste Vamos de primera vez En fin de ser que te fuiste Y para nunca vos no Y si algún día tú vuelvo Así yo te... ¡¿Cómo dicen?! ¡Vuelve a entrar en mi corazón otra vez! ¡Vuelve a entrar en el mismo lugar! ¡Vuelve a entrar en mi corazón otra vez! ¡Vuelve a entrar en el mismo lugar! Se jodió esta vaina, Jenny Hoy ando buscando el amor Que se me ha perdido Marineros y telas Llega la que va a dar Llega la que se puede abrir Todo malo en la placa Y que contaba una, una Todas las estrellas En esta playa esperaré Hasta que ya no hay Tiene la lluvia al sol La llorita al mar La piel no nos regaló Sacar en la luna de bueno Porque la quiero, canto Dios Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva ¿Dónde está mi público? ¿Dónde está mi público? Mi gran amigo Alemáncito Y la rubia Mi hermano, mi hermano Tú sabes que tu papá Me quiere más que tú No, tú no me quiere más ¿Tú me quieres más? Ay, Dios mío ¿Eh? Ok Viene Durán Allí una flor Pondía en el camino Y aparecía Marchita y besoada Ya casi pálida Ahogada en un sustito Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Villa flor De pétalos Con el A la que cuido Como hoy con todo el ar Recupero el dolor Porque encontró Un cuidador En la rique Le fui poniendo Un poquito de amor Y abrigando mi alma Y en el invierno Para que no se De aquello Y he prometido cuidarla Alemáncito Cuida a tu mujer Carajo Vienes Una flor Pondía en el camino Pondía en el camino Pondía en el camino Marchita y besoada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para la riqueza Pondía en el camino Pondía en el camino Y en el camino Y en el camino Y en el camino Música Para que no se dañara más De aquella flor y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que siempre esté cerca de mí Aquella flor se oyeron tantas cosas Y el amor que un día se me apetitó Y con la luz del sol se fue el azul Y con la sombra la distancia del olvido Te fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno la agua caló Para que no se dañara más De aquella flor y el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Durán Vamos a ver si yo me acuerdo de esta canción Rome, coge el micrófono Rome Eddie quiere que yo cante esta canción Pide lo que quiera Que yo te lo doy Dime lo que anhelas Que yo te lo doy Dile a todo el mundo Que tu corazón Que me gusta la vida Llena dura Pide, pide, pide Abelito Abelito Para ti Para ti Dice que sería mejor que eso no se supiera Se apoderó Se apoderó lo tuyo Es mujer, es suya como tú lo sientas Y mírame como que estoy Tratando de llevar la pena Y te ha preparado al tiempo Y no contando todo Que te lo doy Todo lo que pide Y que tu siempre vuelve a todo Que yo sigo siendo el esclavo de todo Que ese tiempo es lo que hoy sería Pide lo que quiera Que yo te lo doy Dímelo, canela Que yo te lo doy Dile a todo el mundo Que tu corazón Que gobierna mi vida Pide lo que quiera Que yo te lo doy Dímelo, canela Que yo te lo doy Dile a tu mamá Que tu corazón Que gobierna mi vida Para Tu cacique De mil años Esa es la canción que quieren ¿Cómo que dicen? ¿Cómo que dicen? ¿Cómo que dicen? I love you ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?